leemos la biblia hebreos capítulo 10 versículo 35 leemos todos juntos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma eso quiere decir de la vida eterna palabra de Dios levante su manito al cielo y dígale gracias Jesús en esta mañana gracias Espíritu Santo te amo en este día háblame por favor Jesús habla mi vida habla mi corazón eres bienvenido levanta tus manitos al cielo a ver eso eso alta tu manito dile eres bienvenido Señor en esta mañana límpiame Señor con tu palabra quiero recibir tu Santo Espíritu en este día amadito Señor te amo con todo mi corazón gracias Jesucristo Salvador gracias Papito gracias Jesús levante sus dos manitos al cielo mueve izquierda derecha oh Santo eres Jesús eres bienvenido a este lugar gracias Espíritu Santo te amo alguien podrá decirle te amo con todo mi corazón te amo a ver en quechua en quechua te amo eso a ver otra vez eso a ver otra vez monacuikitatá Dios nin eres bienvenido Jesucristo Salvador gracias Espíritu Santo gracias Señor levanta tus manitos al cielo y dale un fuerte y poderoso aplauso a Jesús quien vive a su nombre y para ustedes ahora si no se distraiga si eres su Biblia ya no es tiempo de agarrar la Biblia tu casa lees dice así la palabra de Dios atento 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 hermano esta mañana es para ti esta palabra y dice no pierdan pues la confianza a ver porque aquí el Señor te está hablando a ti en este día porque a veces hay muchas personas que no solo pierden la confianza pierden la fe viene un problema y que sucede hay desánimo ven una enfermedad y la enfermedad y la enfermedad te hace apartar del camino de Dios te dice el médico una mala noticia y tu empiezas a llorarte empiezas a dolerte aquí en tu corazón porque tu piensas que vas a morir de esa enfermedad y mira lo que dice la palabra de Dios tú que estás en este momento pasando enfermedad estás pasando necesidad estás pasando atravesando problemas en tu familia tú que necesitas un toque del Espíritu Santo aún cuando tengas aún mucha deuda el Señor está diciendo no pierdas la esperanza no pierdas la fe no pierdas la confianza que el Señor tiene un gran galardón para ti al de tu lado dile nunca pierdas la confianza en el Señor todos en la vida mira escúcheme bien todos te pueden fallar tu marido con el que te has acostado has dormido lado a lado 30 años, 40 años el rato menos pensado te puede faltar tus hijos te pueden dar la vuelta un día se van a enamorar como todos nos hemos enamorado los casados y te van a decir mamá, papá me estoy yendo de la casa y te vas a quedar con tu esposo o tal vez solita o solito pero mira aquí el Señor dice si tú confías en mí yo no te voy a fallar si tú confías en mí yo siempre voy a estar contigo ¿cuántos confían en el Señor? a ver ¿confías o no confías? porque el Señor dice aquí la palabra que tiene grandes galardones dice que para los que tienen confianza en el Señor el Señor tiene los galardones son regalos de Dios los galardones son respuestas de parte del Señor si tú estás orando si viene un problema viene una enfermedad y tú en lugar de tirar la toalla de decir ¿qué voy a hacer? yo era si te lloras estás perdiendo tu galardón pero cuando viene el problema si tú te agarras del Señor no te apartas sigues doblando rodillas entonces dice la palabra de Dios para ti va a venir un premio una recompensa va a venir un galardón a tu vida a ver ¿cuántos cristianos hermano tiran la toalla? ¿cuántos cristianos se rinden en la lucha en la batalla? y ahorita hermano están en su casa en este momento se han vuelto borrachitos ahorita ya tienen cinco mujeres tienen hijos por aquí por allá ¿por qué? porque un día ha venido una decepción ha venido un problema y ellos no confiaron en el Señor tiraron la toalla alguien aquí en la iglesia le miró mal tal vez le miró de pies a cabeza y él se sintió mal en la iglesia grave me han mironiado ya no voy a ir y se aparta de repente aquí en la iglesia el ujier poquito recorrete allá adelante hermano está vacío no voy a ir y te has peleado aquí mismo en la iglesia y dices ya no voy a ir a la iglesia porque me has reñido el ujier ya no voy a ir así son los cristianos para ser cristiano así no y te has apartado del Señor pero el Señor nunca te falla el Señor no te molesta ¿sí o no? el Señor no es el que te está haciendo huir de la iglesia eres tú porque eres medio cobarde cuando tú dices no voy porque me han lastimado es porque eres un cobarde es porque todavía no tienes el Espíritu Santo porque si tuvieras el Espíritu Santo nada ni nadie te puede apartar nada ni nadie tú puedes decir que me rilla el pastor y nunca había una hermana en La Paz que decía aunque me votes pastor de esta iglesia aunque me digas andate me eches de aquí yo nunca me voy de esta iglesia ahora mira pero cuando tú eres confiado en el Señor ¿cuántos confían en el Señor? ¿cuántos confían en el Señor? ¿en quién está tu confianza ahorita? a ver estás diciendo yo tengo que viajar me tengo que ir a trabajar tengo que ir al doctor el doctor me va a sanar allá voy a ganar platita allá me va a ir bien tu confianza está en tu trabajo en tus fuerzas en otro hombre igual que vos tal vez más pecador que vos ¿en quién está tu confianza? pipitas suyas aquí mira los que no pierden la esperanza y confían en el Señor van a tener grandes galardones ¿dónde están los que confían en el Señor? no, no los veo no los veo a ver a ver yo quiero preguntarte en esta mañana a ver así ¿tú confías en el Señor o eres de doble ánimo? ¿confías o no confías en el Señor? o a veces dudas o a veces estás dudando dices ¿será? no se da pero mira si tú confías en el Señor no pierdes la confianza en el Señor el Señor no dice te voy a dar una cosita una respuestita el Señor aquí dice te voy a dar grande galardo grande mira el Señor no te va a dar chiquitito si tú perseveras hasta el final el Señor te va a dar grande galardón grande regalo grandes milagros aleluya no alguien tiene que decir eso es para mí Señor mira se viene se viene para tu vida grandes milagros ahorita tu puedes decir grande problema tengo pastor grave enfermedad estoy desahuciado pastor grande problema grande es mi deuda difícil mi esposo es bien cuyo bien duro no quiere grave insulta llega borracho a mi casa no me deja venir a la iglesia pero tú sigues confiando sigues orando grande milagro también va a ser el Señor con tu marido grande milagro va a ser con la veda cuántos los reciben cuántos los reciben mira agrande el problema grande la enfermedad también el Señor manda grande milagro para ti mira dije esa deuda tal vez es chiquitito poquito tal vez también para vos es grande pero para el Señor es una deuda mitch y miserable y un grande milagro va a ser con tu tal vez tus huesos ahorita ya no sirven tal vez tus rodillas ya está sonando tal vez tu espalda como matraca esa matraca necesita un grande milagro esa rodilla va a empezar a funcionar te estoy diciendo esa espalda va a volver a tener vida mira estoy hablando riñones van a ser grandes milagros el Señor con riñones riñones aquí riñón nuevo Señor cadera mira el Señor tal vez tú dices esta cadera ya no me da ya si estoy caminando verdad necesitas un gran milagro y mira si tú estás confiando en el Señor eres bendecido bienaventurado porque el Señor te va a poner un gran milagro en esa cadera por eso tienes que confiar en el dile al de tu lado tienes que confiar en el Señor como no vas a confiar en el Señor mira si tú confías si no confías en el Señor no va a haber galardón no va a haber respuesta no va a haber milagro pero mira el que confía en el Señor donde están los que confían en el Señor mira y sabes cuando confías en el Señor a ver levanta tu manito ahí mira yo en lo espiritual veo ahí había una deuda había una enfermedad había un divorcio allá había hijos perdidos allá había una matriz enferma allá tenían que operarte pero como estás confiando en el Señor en esta mañana un gran milagro se viene a tu vida un gran milagro estás pronto de suceder el Señor tiene una linda respuesta para ti en esta mañana alguien tiene que decir eso es para mí Señor eso es para mis hijos eso es para mi familia oh santo y eso es para mí Señor en esta mañana ahora mire lo que dice la palabra pero para recibir el galardón necesitas paciencia paciencia paciente tienes que ser no tienes que tirar la toalla tienes que ser paciente dice la palabra no me estoy inventando dice porque vos vas a necesitar paciencia porque vos vas a tener que esperar dice aquí un poquito mira vas a tener que necesitar paciencia porque la voluntad de Dios para que su voluntad de Dios se convierta en promesa para ti ahora escuchame la gente a veces no quiere tener paciencia hasta cuando pues tanto voy a la iglesia todos los domingos yo voy pastor oro me ayuno domingo sigo enfermo no cambia mi esposo mis hijos siguen tomando y vos quieres ya no más te desesperas ya no más quieres hay una desesperación en tu corazón pero mira lo que dice el Señor en medio de esa desesperación en medio de esa necesidad tienes que tener paciencia paciencia hermano y vos me dirás pero pastor como voy a tener paciencia me quieren quitar la casa tengo que pagar al banco ya no estoy enfermo dice no lo digo yo lo dice el Señor tienes que tener paciencia porque si tú vas a tener paciencia entonces van a venir las promesas del Señor eso a veces no podemos hacer no podemos esperar pero la Biblia dice mira ten paciencia no dice años no dice de aquí a cinco años dice la Biblia ten paciencia un poquito dice chiquitito así como dice chiquita chiquitito dice chiquitito aquí en la Biblia chiquitito un poquito dice porque el que te ha prometido el que te ha dicho que te va a galardonar sí o sí va a venir con el galardon a tu vida sí o sí va a traer la bendición a tu vida sí o sí se va a cumplir esa palabra en tu vida ahora yo te voy a preguntar cuánto tiempo tú le estás pidiendo al Señor sigues orando o ya te has cansado y te has aburrido y ya has perdido la paciencia tal vez ahorita ya has perdido la paciencia orando aquí es para dar paciencia yo no lo digo lo dice la Biblia pero los que están perseverando dónde están los que van a perseverar tal vez de vos ya ha pasado el poquitito tal vez mira vos muchos años sigues perseverando y quiero decirte mira lo que dice el Señor ya ese poquitito ya está cumplido ese poquitito ya está cumplido y dice la palabra de Dios ya está ya va a llegar y va a venir el galardonador con el milagro que estás esperando cuántos lo reciben dígalo recibo lo recibo lo recibo lo recibo mira lo que dice y el ganar el galardonador dice y el que ha de venir vendrá dice el Señor y ya no va a tardar ya no va a tardar dice mira por eso yo creo que hoy el Señor te va a galardonar hoy el Señor va a hacer un milagro contigo alguien tiene que decir los recibo ahora mira lo que dice pero nosotros mira nosotros no somos dice la Biblia de los que se procede cuántos alguna vez han se procedido la verdad muchos has dicho mejor me voy a trabajar mejor me voy a dormir mejor ya no quiero saber nada de la iglesia mira lo que dice esos son los que han retrocedido y el que retrocede dice la Biblia el que da un paso atrás dice que ese está perdido cuando tu hermano te decepcionas no tienes paciencia no tienes confianza en el Señor la Biblia dice que tú estás retrocediendo y estás perdido estás perdido en casa estás perdido estás perdido estás en perdición así que no tienes que retroceder dile de tu lado por nada del mundo tienes que retroceder por nada del mundo tienes que volver antes al viejo hombre a la vieja mujer porque si tú retrocedes estás fregado estás perdido si tú dejas de venir a la iglesia dejas de orar dejas de buscarle al Señor la Biblia dice estás arruinado estás fregado porque vas a estar perdido cuántos perdidos hay un fuerte aplauso están atentos pero también dice la palabra nosotros somos los que tienen fe y vamos a perseverar hasta tener vida eterna cuántos van a tener vida eterna mira hermano lo que dice el Señor mira lo que dice pero nosotros no somos de los que retroceden no somos los de doble ánimo no somos los tibios ni los fríos nosotros somos los que tenemos fe y los que vamos a esperar la vida eterna aleluya cuántos tienen fe a ver quiero ver quiero ver mirá mirá lo que dice la palabra nosotros somos los que vamos a perseverar nosotros somos los que tenemos fe nosotros somos los que vamos a ver los milagros del Señor cuántos van a ver los milagros del Señor o solo vas a hacer un mironcito vas a ver cómo aquí se sanan mira lo que se sanan mira lo que le ha prosperado mira cómo el Señor le bendice nada que ver tú no vas a ser un mirador no vas a ser uno que va a dar retroceso atrás no vas a ser eso esa palabra nosotros cuántos son nosotros nosotros no retrocedemos nosotros somos los de la fe cuántos son los de la fe los que tienen fe cuántos son los que van a perseverar mira dice vamos a tener fe vamos a perseverar hasta recibir el galardón hasta recibir la vida eterna qué lindo dice el Señor cuántos los reciben a ver quiero ver mira lo que dice abatú 3 17 dice así aunque la higuera no florezca aquí está aunque la y bueno en ese tiempo la gente comía mucho higo Jesús comía mucho higo Jesús comía pancito comía pescadito comía cordero comía frutas comía higuito porque un día Jesús dice que tuvo hambre si o no y que buscó el higuito y aquí mira nos da un ejemplo aunque la higuera no tenga flor no tenga fruto ni en las pides haya frutos dice aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo dice mira aunque no tenga qué comer aunque no tenga trabajo aunque no esté sano aunque esté pasando necesidades aunque no tenga un pesito en el bolsillo aunque venga cualquier problema está diciendo la palabra con todos esos problemas yo me voy a alegrar en el Señor tienes que aprender hay que aprender ahora no dice que te alegres del problema ahora si también eres más más caperuso más lleno del Espíritu Santo te vas a alegrar del problema pero aquí quiero que sepas que nadie se alegra pues de la enfermedad porque uno no dice ay qué lindo eche esta enfermedad carajo qué hermoso mira mi pie bien hinchado nadie dice eso pues aquí dice el avión no es que te vas a alegrar de la enfermedad si no te vas a gozar enfermo te vas a alegrar de que el Señor está contigo con todo eso dice mira yo me voy a gozar no dice en la enfermedad a veces el cristiano lo malinterpreta no es que te tienes que alegrar lucha qué lindo bien pobre soy caramba no tengo que comer qué alegría no dice de eso dice que te tienes que alegrar en el Señor porque cuando tú te alegras y dices que no importa que esté enfermo pero yo me alegro en el Señor porque Él es mi médico no importa que no tenga nada porque el Señor va a mandar ángeles con pan del cielo eso está diciendo el Señor que cuando venga cualquier problema aunque no haya comida dice aunque no haya fruta aunque no haya salud tú tienes que alegrarte en el Señor porque cuando tú te alegras en el Señor mira lo que dice me voy a alegrar en el Señor porque Él es mi Salvador mi médico Él es mi abogado Él es mi doctor aleluya ¿me estás entendiendo? ahora mira lo que dice Jehová el Señor en ese momento es tu fortaleza abrí tus oídos en el momento en el dolor de la enfermedad de cualquier necesidad aquí está diciendo el Señor es mi salvación el Señor es mi fortaleza ¿de cuánto es su fortaleza el Señor? y mira dice la palabra un rato va a venir pues la necesidad se va a cortar tal vez la comida se va a cortar el pasaje se va a cortar tal vez no vas a tener para pagar vas a estar tal vez enfermo pero como el Señor es tu salvación como el Señor es tu fortaleza mira lo que dice la palabra entonces Él te va levantar los pies y te va a hacer andar en las alturas Él te va a levantar y te va a sanar Él te va a levantar y te va a bendecir Él te va a levantar y te va a curar las heridas aleluya mira lo que dice el cual dice mira no dice en medio de la de la enfermedad de la necesidad tienes que llorar amargamente no dice eso dice me voy a gozar en el Señor cosa Señor porque Él es mi Salvador me voy a gozar en el Señor porque Él me va a dar fuerza me voy a gozar en el Señor porque Él va a hacer que mis pies caminen en las alturas me va a hacer andar en el Señor ahora mira cuántos van a van a caminar por abajito no más bajo perfil bajo dice pobrecito estás caminando bajoneado sin esperanza como que Jesús no hubiera resucitado caminas triste como que la enfermedad si es para muerte para ti como que tus hijos nunca van a cambiar caminas cuantos quieren caminar así sin esperar pero mira lo que dice el Señor pero para ustedes cuantos tienen fe mira lo que dice el Señor pero el Señor te va a hacer caminar no aquí abajo te va a hacer caminar en las alturas te va a hacer caminar cuantos van a caminar en las alturas no lo que dice no mira cuantos van a caminar en las alturas cuantos van a ser bendecidos por el Señor cuantos van a ser sanados por el Señor vas a caminar en las alturas cuantos van a ver como sus hijos van a cambiar van a cambiar tu familia tu esposo Tus hijos van a cambiar En las alturas el Señor te va a hacer andar Mira lo que dice Pablo que es lo que decía Segunda de Corintios 12 8 dice Respecto a lo cual Dice que Pablo hermano estaba enfermo Mira el gran apóstol Pablo Siervo de Jesucristo Enfermo Tenía un problemita en los ojos Y Pablo le decía Señor saname pues Tantos milagros Por mi mano he hecho Y como no me voy a sanar a mi Y dice que le dijo Al Señor cuando me vas a sanar Tres veces le he rogado al Señor Que quite la enfermedad de mi Le dice Pablo Tres veces me he rogado Dice Pablo Para que me sane el Señor Y el Señor me respondió Y me dijo Suficiente es mi gracia Basta Bástate mi gracia le dijo Porque mi poder Mi poder Se va a perfeccionar En tu debilidad Mira lo que dice Te voy a explicar Porque dice que cuando tú Estás enfermo Cuando tú estás necesitado Cuando tú tal vez dices ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no cambia mi familia? El Señor te dice Basta solamente Mi gracia Porque ahora Mi poder Se va a perfeccionar En tu enfermedad ¡Aleluya! El poder de Dios Se va a ver En tu problema Está diciendo el Señor Por tanto dice Mira Pablo estaba triste ¿Por qué no me sana el Señor? Mis ojitos Y el Señor le contesta Pablo Mi poder Aún aunque tú tengas Los ojos cerrados Si a mí me da la gana Con los ojos cerrados Te voy a hacer ver Y el Señor te dice Si a mí me da la gana Aún sin tener un peso Te voy a hacer prosperar Con eso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si a mí me da la gana Aún cuando tus huesos Estén bien arruinados Estén ya destrozados Aún cuando no tengas líquidos Igualito yo los voy a hacer Funcionar Dice el Señor ¡Aleluya! Aún cuando tus riñones Estén chusos Como globo Ya no sirvan Estén necrosados Estén negros Igualito yo te voy a hacer Funcionar los ¿Cuántos lo creen? ¿O no lo creen? Y dijo Pablo Por tanto Ya no voy a reclamar Ya no voy a lloriquear Si no dice De buena gana Mira hay que hacerlo Con buenas ganas Hay que venir a la iglesia De buena gana Hay que orar De buena gana Hay que orar Hay que orar Con esperanza No hay que llorar Triste No hay que llorar Decepcionado No hay que buscarle Al Señor Como que Ya no La última vez Nada que ver Mira lo que dice Pablo Si voy a ir a la iglesia Si voy a orar Lo voy a hacer De buena gana Dice la palabra Dice la palabra De Dios A ver ¿Cuántos malaganas Hay aquí? Un fuerte aplauso Nada me dio Malaganas Venimos a la iglesia Que macana Ya tengo que ir a la iglesia Iglesia Mi esposa pues Mi esposa pues La iglesia Toda iglesia Toda iglesia Tu iglesia Ya ponen Cuántos vendrían De mala gana Hoy día De sueños Y con su lagaña Se está hablando Pero mira lo que dice El Señor Si vas a venir A la iglesia Si le vas a pedir Al Señor Tienes que venir Y hacerlo De buena gana A ver A ver A ver Nando Parece que sigues De mala gana Vos no ve Capo eres Ya mira De mala gana Estás pasando Solcera Estás haciendo Bien me vas a hacer Si no No me hagas ¿Cuántos le dicen Eso a sus hijos? Bien me vas a lavar Los platos Si no No quiero Yo me voy a estar haciendo Bien me vas a hacer No como sea Igualito dice El Señor aquí Me vas a venir Me vas a buscar No renegando No chillando No reclamando De buena gana Tienes que venir A ver Ahora quiero ver Tu buena gana A ver Póngase de pie Quiero ver Tu buena gana Quiero ver Tu buena gana Quiero ver Que te gloríes En el Señor A ver A ver A ver Quiero ver No no Eso Eso pararse Es de mala gana Yo estoy parado Aquí Mira Anoche estaba parado Y ya parado Segundo turno Parado Y no hay que solo Estar parado De buena gana Dice No solo buena gana Mira lo que dice La palabra No solo de buena gana Sino que me voy a Voy a tener Buena gana Y me voy a Gloriar En mis debilidades A ver Quiero que te gloríes En esta noche En este día En esta mañana A ver Gloríes en su debilidad Gloríes en el Señor En esta mañana Eso A ver Corra Salte Grite Alégrese En su debilidad Corra 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 Eso Salte Hay una alabanza No sé si el Américo Está con Sonido Dice Me voy a Aleluyar Dice Dice O no Dice Y el Señor Dice Mira En tu mala gana En tu debilidad Mira En tu debilidad Dice ¿Cuál es tu debilidad Ahorita? Tu enfermedad Tus rodillas ¿Cuál es tu debilidad? Tu tristeza ¿Cuál es la debilidad? Me duele la espalda ¿Cuál es tu debilidad? Tengo deudas ¿Cuál es tu debilidad? Mis hijos Es mi debilidad ¿Cuál es tu debilidad? No tengo trabajo ¿Cuál es tu debilidad? Ya no puedo orar Y mira lo que dicen Esta mañana En esa tu debilidad Te vas a gloriar Y vas a tener Buena gana Para el Señor Otra vez te digo Si ahorita Estás enfermo Estás Chueco Estás andando Tal vez Estás triste Tal vez Tienes un examen Y estás Ahí atormentado ¿Será que voy a probar? No voy a probar ¿Qué voy a hacer? Gloriate en el Señor Confía en el Señor De buena gana Dice el Señor Y cuando tú te gloríes En el Señor Entonces mira dice Ahí se va a perfeccionar El poder Ahí se va a perfeccionar ¿Cómo es aménico? ¿Nos gloriamos o no nos gloriamos? ¿Cuántos quieren gloriarse En esta mañana? Pero quiero ver O saben aquí también ¿Cuántos quieren gloriarse En el Señor? Pero quiero que te gloríes No de mala gana De mala gana Levanta Te estira Gira la iglesia Quisiera dormir De mala gana Pero mira al Señor No tienes que buscarle De mala gana Porque No se va a perfeccionar Sino en tu debilidad Porque va a decir Este Dios Calla de mala gana Venido Así que se vaya El Señor también Celosito es hermano Dice ¿Cómo este va a venir De mala gana? Si yo le doy Todos los días Lo mejor ¿Cuántos van a adorarle Ahora al Señor De buena gana? ¿Cuántos quieren Alabarle al Señor? Levanta su mano pues Dile Señor Me voy a gloriar En mi debilidad Me voy a gloriar En este momento En la enfermedad Me voy a alegrar Señor En esta mi debilidad Ay dile Dile enfermedad Deuda Pobreza Dolor En el músculo En la rodilla Tal vez tienes cáncer Tienes alguna enfermedad Señor No, no Mientras yo me voy a gloriar Esa rodilla Va a volver a funcionar Mientras yo me glorio Señor Ángeles me van a operar Mientras yo me glorio Señor En este día Tú vas a dar Mi Señor Esa bendición Para pagar Esa deuda Mientras yo me voy a gloriar Señor De buena gana Porque te amo Tú te vas a perfeccionar En esa mi debilidad ¿Cuántos lo creen? No, no ¿Cuántos lo creen? Levante su manito al cielo Dile Señor En esta mañana Gloriate tú Señor Conmigo Señor De buena gana Dile De buena gana Yo me voy a gozar En mi debilidad De buena gana Señor Yo te voy a alabar Porque cuando soy débil Diga cuando soy débil Y me glorio en ti Entonces me vuelvo Muy fuerte Señor En tu poder Porque tu poder Se perfecciona En esta mi debilidad Oh Santo En esta debilidad Se va a perfeccionar El Señor En este problema En esta mañana Se va a perfeccionar El Señor Tanto que has llorado Has clamado Mira lo que dice La palabra de Dios Si tú has tenido esperanza Has tenido fe En este día Se viene un galardón Para ti Un milagro Una respuesta De parte del Señor Si tú no retrocediste Tal vez estabas queriendo Retroceder Tal vez estabas queriendo Dar un pasito al costado Pero dice la palabra Nosotros No somos de esa fe No somos de esa fe De los que retroceden De los que tiran la toalla Nosotros somos de la fe Que vamos a heredar Las promesas del Señor Que vamos a tener vida eterna Que vamos a ver milagros Que vamos a ir De gloria en gloria Aleluya ¿Cuántas van a ir de gloria en gloria? Por eso dile a tu lado No te apartes del Señor No te apartes del Señor Antes de gloriarnos Mira lo que dice el Señor Levanta tu mano Mira lo que dice Romanos 8.35 ¿Quién Me va a separar Del amor de Cristo? ¿Quién ¿Quién Me va a poder Quien me podrá Separar del Señor? ¿Quién va a impedir Que yo venga a la iglesia? ¿Qué enfermedad Me va a tirar en la cama? Y no me va a dejar Que me levante Para venir a lavar a mi Señor Tribulación Angustia Persecución Hambre Pobreza Enfermedades que te quieren matar Nada dice el Señor Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como oveja Al matadero Pero antes Antes que todas Esas cosas Antes que la enfermedad Antes que la pobreza Antes que la deuda Dice la palabra de Dios Antes de todas Tus aflicciones De todas Tus Tus problemas Perdón De todas Esas cosas Antes Dice nosotros Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Aleluya Amén Ahora quiero ver Ahora si Américo Ya está ¿No? Levanta tu manito Dale adelante Y quiero que te gloríes En el Señor Levante su mano Cuando tú te dances El Señor En medio de esta alabanza Te va a sonar En medio de esta alabanza El Señor Va a cambiar Tu situación Va a cambiar Esa aflicción Ese problema Mira Esa tu debilidad Tu debilidad Esa enfermedad Esa deuda Esa tristeza Esa soledad Esa afrenta Esa necesidad Esa persecución Esa angustia El Señor Lo va a convertir En gozo Aleluya Levante su mano Al cielo Vamos Eso a ver Súban Equipos De letistas Súban 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 Fiesta Que yo Que me importa Si yo Si yo Yo hago solo para ti Que me importa que critican Que no entiendan Que me digan Que estoy loco Que soy loco Que soy loco Que soy loco Que soy loco Si yo Yo lo hago solo para ti Y que no importa que no me importa que no me importa que me digan que me digan que me digan que soy loco Si yo Si yo Si yo Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Toda la noche Siente su mano Que no avanzas al Señor Diciéndome unir A ver, cantando Diciendo que su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo que su gloria y majestad Él es el Rey De Israel A su nombre Y a su gloria A ver un grito de júbilo Con cinco vueltas Eso Un grito de júbilo A las manos, Señor A ver, vamos a saltar Hay otra canción que ha sido de mucha emoción Y quiero que esta noche veremos a mí divina A ver, levántese un grito Felipe Pérez Esa vueltecita A su nombre Él es el Rey de toda la Tierra Vamos a decirlo conmigo Como a él 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 Vamos a decirlo con fuerza El Señor es el Rey de toda la Tierra El Señor es mi luz Mi Rey Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar De los ojos El que guía mis pasos Explore El que extiende sus brazos El que duele los cielos El que me hace vibrar El que me hace vibrar El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que aborde los cielos ¡Avivamiento! 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 Así te tienes que gozar Delante del Señor Cuando estés llorando En tu casa Te pones una alabanza Y le empiezas a alabar al Señor Cuando venga problema Doblas rodillas Te lloras con el Señor Un ratito Pero después te levantas Y le das la gloria al Señor ¡Avivamiento! Nada de estar yendo atrás Como el cangrejo ¡Avivamiento! Cuidadito con ir atrás Porque te vas a perder Dile al de tu lado Te vas a perder Te vas a perder Y vas a estar fregado Asuinado Por eso tienes que esperar Un poquitito más Un poquitito Porque sí o sí El galardón Va a llegar a tu vida El milagro va a llegar Dile al de tu lado Va a llegar a tu vida Amén Ahí donde está Levante su manito Señor en esta mañana Gracias por haber puesto gozo Y alegría en mi corazón Dile Señor Gracias por haberme puesto gozo Señor Donde antes había tristeza Donde antes había pena Dolor Amargura Pero en esta mañana Señor por favor Ayúdame siempre En mi aflicción En mi debilidad Señor Ayúdame Jesús ¿Qué me va a poder apartar De ti? Gracias Espíritu Santo Levante su manito Órele al Señor Con todo su corazón Confiésese en este momento Él está aquí Él está aquí Su Espíritu Santo Está en este lugar Señor así como tu palabra dice No estoy seguro Señor Que nada me va a poder apartar De ti Nada me va a poder apartar En este momento Personas Que están enfermas Perdone En este momento Esa aflicción Que tú tienes en tu corazón Va a ser quitada Va a ser quitada Esa tristeza Va a ser arrancada Se viene algo muy lindo Para ustedes Eso quiero decirles El Señor les va a sorprender Mucho Mucho les va a sorprender A muchos de ustedes El Señor va a poner Va a poner Fruto Donde antes No había fruto El Señor va a poner Donde antes No se podía El Señor va a abrir Las puertas En este momento Solamente Háblale al Señor Gracias Jesús Personas que están enfermas Momento de milagro Él está aquí Él está aquí Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Personas que tienen problemas Estomacales En el estómago Eres sano Eres sano Esa persona Tiene que venir Ahorita El Señor Te limpia El estomaguito Complicaciones Aquí en la barriguita Eres sano Corra rapidito Quiero que suba Esa persona En el nombre de Jesús Suba Sin miedo No tenga miedo En el nombre de Jesús Porque el Señor Ya te está sanando Hay una persona Que tiene un dolor Aquí en el costadito En las costillas Costillas En este momento Esa persona Está sana Suba Pero Suba En el nombre de Jesús Dolores las costillitas Suba Sin miedo No tienes que tener miedo En el nombre de Jesús Suba Aquí si te venda Solo de lo que digo Pero costillita Estómago El Señor te sana En este momento Quiero orar por una persona En este instante Que tiene un problema Que tiene un problema En el pecho En el pecho Un dolor en el pecho Respiración Un problema en la respiración Ahorita suba Y te sanas Y te sanas En el nombre de Jesús Quiero orar por una persona Quiero orar por una persona Que tiene un problema En el talón En el talón En el piecito Suba en este momento Suba en el talón Suba Tal vez no dije tu problema Tal vez no dije tu problema Pero háblale al Señor Señor ahí en tu lugar Te puede sanar Y te va a sanar Él puede hacerlo Y lo va a hacer Quiero orar por una persona Que tiene mucho dolor En la cabeza En la cabeza Mucho tiempo tienes dolor En la cabeza Los ojos te duelen Los ojitos más te duelen Suba En el nombre de Jesús Señor te sanas En el nombre de Jesús Hay una joven Esto es muy Personas que ya no querían vivir Joven Un espíritu de suicidio De muerte Esa persona también Tiene que subir Porque es un espíritu Malo Un demonio Espíritu De muerte Suba Sin miedo Nadie te juzga Suba Esa joven Tiene que subir Levante su manito Él está aquí Él está aquí Quiero orar por alguien Que tiene un dolor En la vesícula Te hicieron renegar Eso quiero decir Te renegaste mucho Y te vino un dolor aquí Recibiste malas noticias Mucho tiempo renegaste Suba Esa persona Ahorita tiene que subir Dolor aquí En el nombre de Jesús Un dolor Muy Muy doloroso Si vale El término Después Después quiero orar También Por una mujer Que está orando Por su esposo Borrachito Suba esa mujer Igual Sin miedo Porque el Señor Va a convertir Borrachos En predicadores Sin miedo Quiero orar En este momento Una mujer Que tiene un problema En el pecho No pecho de aquí En el seno Está por aquí Esa mujer Ahorita Suba Tal vez Es un Una bolita Puede ser En el pecho Te tocaste Y sentiste Una bolita Te estás preocupando Esa persona Suba Suba Porque el Señor Ahorita me mostró Una mujer Que tiene un problemita Sin miedo En el nombre De Jesús El Señor Te sana Esa señorita O mujer Mayor Tiene que subir Porque el Señor Te sana Te va a sanar Tal vez es cáncer El principio Es de cáncer Pero yo he visto Que el Señor Me mostró Es aquí En el pecho Y es de mujer Levante su manito Anemia En el nombre De Jesús Persona que está Con anemia Suba en este momento Anemia 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 Ahorita Suba Suba Listo Oramos Grande eres Tú Levante su manito Aquí arriba Momento de milagro Señor Padre en el nombre De Jesús Toca Espíritu Santo Jesús Toca 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 Señor Toca Desaparece Quistes Dolores Principios De enfermedades En el nombre De Jesús Señor Toca Toca Espíritu Santo Órganos Nuevos Señor Todo problema En la espalda Espíritu Santo Toca Señor Toca Padre en el nombre De Jesús Ya está Sin tu mano Ya está Hecho Levanta Tú eres el esposo Levanta tu mano Que el Señor Opere Quite De vida En el nombre De Jesús Señor Toca Espíritu Santo Levanta Tu mano Ese problema En el pie En el nombre De Jesús Señor Toca Toca Señor Opera Señor Más Más Solución Padre Ese piecito Ahora Piel Nueva En el nombre De Jesús Aunque tarde Un poquito Pero va a llegar El milagro No te desesperes Va a llegar Tu milagro En el nombre De Jesús Toca Espíritu Santo Toca Señor No hay otro Opera 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 Pien Manos Dedos Órganos Nuevos Señor Sangre Nueva Todo espíritu Inmundo Del diablo Señor Ahora Espíritu Santo No te permito Tocar estas vidas Aquí tráigamelas A todos En el nombre De Jesús Dolor en la pierna Aquí en la piernita Hay una persona Que tiene un dolorcito Suba esa persona Con dolor en el pie En el nombre de Jesús Te permito Satanás Tocar Estas manos Eres libre 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 Señor Toca Espíritu Santo Ahora En el nombre De Jesús Padre Opera Señor Opera ¿Dónde está El dolor? En el pie Riñón nuevo Señor Tu pie Listo Levántese Sobre ti Yo vi aquí Un dolorcito En el nombre De Jesús Levanta tu manito Tocase Señor Peso de gloria Señor Tocase Espíritu Santo Y van a preguntar Van a preguntar ¿Qué problema tienes Hijita? Listo Jesús Para ti Levanta tu manito Señor Toca Espíritu Santo Toca Ahora Los que están aquí Pregúntan Los que se levantan Los que no se levantan Dejenlos durmiendo El Espíritu Santo Los está operando Levante su manito ¿Cuántos quieren un milagro De parte del Señor? Levante la mano ¿Cuántos quieren recibir? Levante su manito No pierda esta oportunidad Levante su mano Señor Señor en este momento Ángeles operadores Operadores Sin necesidad de cirugía Van a ser cirugías Cirugías estomacales Cirugías en los riñones Cirugía en la vista Señor Yo lo creo Con todo mi corazón Señor En este momento Ángeles Trayendo órganos nuevos Corazón nuevo O alguien está recibiendo Un corazón nuevo Alguien Alguien que necesitaba Un corazón Alguien que estaba Necesitando Un corazón nuevo En este momento Esa persona suba corriendo Porque el Señor Me muestra un corazón Nuevo Rojito Bien rojito Con arterias nuevas Arterias nuevas Como tubitos Yo vi unas arterias Que estaban tapadas Y en este momento Se destapan Se destapan Ese corazón Es nuevo 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 En este momento Quiero orar por alguien Que está sufriendo persecución Persecución Te sientes perseguida Tal vez es en tu trabajo Persecución Acoso Persecución Eso ya no es algo físico Es algo Que te está afectando Mucho 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 Tu paz Tu tranquilidad Esas personas Suban Suban En el nombre de Jesús Porque hoy te vas a hacer Hoy vas a ser libre 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 Eres tú Levanta tu manita Toda persecución En el nombre de Jesús Personas que mucho 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 Tienen problemas Con otras personas Eso quiero Quería decirte Sube a esa persona Porque el Señor Te va a hacer libre Levante su manita Problema en la matriz En este momento Algo quiere salir de ti No te resistas Corre en este momento Corre A ver que pasó con la hermana Ven de aquí Que pasó contigo Dos semanas Dos semanas Me dolía aquí Mi parte de mi pecho Me daban pulsadas No podía respirar Así respiraba Así me dolía O caminaba No podías respirar Había una agitación Sí había una agitación Y así un dolor fuerte En mi pecho Que me pulsaba Me pulsaba Dos semanas Ya casi tres Estaba yendo así Estacionada Siguiente semana Hoy viniste así Con ese problema Yo vine con mucha fe Todavía había ese problema Sí Cuando estaba en la liberación Ahí estaba hablando Cuando empecé Así a sacar A sacar Ese Señor Sanaba Y de pronto Empezaba a sacar Y como algo de aquí Hubiera salido Así como Salió algo de aquí Salió así como algo de aquí De que no sentí dolor Ya no hice Fue el dolor Sanita Dani A ver respire Meta aire Sáquela No hay dolor Dele un aplauso Al Espíritu Santo Levanta tu manito Nunca te apartes Del Señor Ese problema En el nombre de Jesús Te cierro la puerta Satanás Señor Toca Espíritu Santo Dele un aplauso Al Señor ¿Qué pasó contigo? Vente por aquí ¿Qué pasó contigo? Pastor Cuando usted ha dicho El dolor de cabeza Y del ojo Yo era pastor Te dolía el ojito Y la cabeza Cuando me agachaba Me dolía No podía ver Ahora ¿Cómo estás? No, se fue el dolor ¿Ya no hay dolor? Ya no hay nada A ver Move tu cabecita Izquierda Derecha ¿Se fue? Se fue ¿Ya no hay dolor? Nada Sanita Denle un aplauso Al Espíritu Santo Levanta tu mano ¿Qué manito? Tenías que ir al médico Ya tenías que ir al médico Ahora mira El médico Jesús Ya te ha sanado Pero vas a ir Anda Porque te van a decir Ya estás sano No tienes nada Levanta tu manito En el nombre de Jesús Está hecho Ayúdenme a esta hermanita A pararse por favor ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Me dolía la cabeza ¿Igual te dolía la cabeza? Nublando ¿Viste? Igual te estaba afectando Nublado ¿Cómo estás viendo? Ahora clarito Ya estás viendo Clarito ya estás viendo ¿Y el dolor de cabeza? Está perdido ¿Ya no hay dolor? Denle otro aplauso Al Espíritu Santo Levanta tu manito Señor Dile gracias Jesús Gracias Señor Nunca más vuelve Ese problema En la cabeza Aquí, aquí A ver ¿Qué pasó con la hermana? ¿Qué pasó contigo? Vine a amar Con dolor de nervios Nervios La cabeza ¿Dónde te dolía? Todo esto Hacia atrás Hacia atrás El pulmón más Ahora ¿Cómo estás? Bien ¿No hay dolor? A ver Revisate Hazte así la prueba Move tu cabecita ¿Se fue el dolor? Sí Dile gracias Jesús Mira el Señor Te sanó Levanta tu mano Ya vi Donde te fuiste Señor Toca Toca más Nunca más vuelve Ese problema Denle un aplauso Al Espíritu Santo Hermana ¿Qué pasó contigo? Amada Pascón Tenía dos semanas Ya de Dolor de cabeza Y mis ojos Dolor de cabeza Y ojos Ahora ¿Cómo estás? Ahora estoy sano ¿Tieniste con ese dolor? Sí, estaba Ahora ¿Cómo estás? ¿Perdió el dolor? Se perdió No podía ni mirar abajo A ver Mira abajo Pues haz lo que no podías hacer No podía hacer Se fue el dolor Y está como adormecido Esta mi cabeza Esa anestesia del cielo Levanta tu mano En el nombre de Jesús Nunca Más vuelve ese problema A ver, a ver Tú ven, tú ven Ahorita le vamos a preguntar A la hermanita ¿Qué pasó contigo? Hace dos días Yo me caí todo Te caíste y estaba mal tu pie Sí, no podía Y me costaba mucho agachar ¿Te costaba agachar? Sí ¿Tieniste con ese dolor? Sí ¿Ahora cómo estás? Sí ¿Qué sentiste? Un fuego Un fuego por tu pie Sí Ahora a ver Hazlo Hazte la prueba ¿Qué no podías hacer? Agachar Agáchate Y hazle a la hermana Uy, yo ya no puedo agachar Ya estás sanito Jesús te sanó ¿Sentiste un fuego? Sí Un fuego ¿Dónde? ¿En tu piecito? Todo de eso Mira todo esto Un fuego Sí Ahora estás sana Levanta tu mano Vos tienes que venir el sábado Vos eres joven En el nombre de Jesús, Señor Nunca más vuelve ese problema ¿Cómo estás, hermano? ¿Él ya es tu hijita? Mi hermana ¿Tu hermanita? ¿Qué pasó con tu hermanita? Mi cabecita aquí le duele a veces Pero a veces no se piensa ¿Ya no hay dolor, hijita? Sí, ya no hay dolor ¿Te dolía la cabecita, la nuca? Sí ¿Dónde te dolía? A ver, tócate Aquí Ahí te dolía Ahora, ¿cómo estás? Estoy sana ¿Ya no hay dolor? A ver, move tu nuca Que tu cabecita, la nuquita Funcionar Mueve así, izquierda, derecha ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor Sanita la niña Dale un aplauso al Señor Levanta tu manita, hijita En el nombre de Jesús Agarra dos hijos Por favor Nunca más Vuelve ese problema Gracias, Jesús Mire cómo se quedó este caballero Cómo quedó la hermana El otro caballero Mirá, no sé qué El Señor le estará operando ¿Qué problema tendrá? ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Amado pastor Me mostró A la pastorita Alejandra Con su amadito esposito En una boda Y me mostró A mi amadita pastorita Abigail Que está gastando un bebé ¿Me mostró eso? Sí, pastor ¿Listo? ¿Qué más? ¿Algo más viste? Ya, ahora Diles primero lo de la platita Diles Diles directo Hay dinero Para todos los que quieren Y necesitan préstamos El Señor no les va a prestar El Señor les va a proveer ese dinero Diles lo que te digo Hermanitos El Señor es millonario El Señor les va a dar todo El Señor les va a proveer Levanta tu mano Y lo recibo yo también Tú lo que dijiste En el nombre de Jesús Levante su manito ¿Cuánto quieren ese préstamo? No es un préstamo Es un regalo del cielo Mira le dijo Yo tengo millones Dice mi maleta Está lleno de dinero Eso le dijo Vos estás llorando Por cien lucas El Señor te va a dar Mucho más De lo que estás esperando Mucho más Mucho más Levanta tu manito Al cielo Vas a gritar Poder de Dios Prepárese A la una Muy alta su manito A las dos Enfermos se sanan Una tienda El Señor me dice Una tienda Alguien está pidiendo Una tienda Una tiendita Ya yo vi por aquí Una tienda Una tienda Alguien está pidiendo Esa tienda A ver suba corriendo Rapidito Quiero orarte Una tienda ¿Quién estaba pidiendo Una tienda? Una tienda Tienda No estoy El Señor me dijo Una tienda Se va a abrir una tienda Levanta tu mano Mamita Señor Esa tienda Lo tienes En el nombre de Jesús Pero por aquí Alguien Alguien estaba pidiendo Tú Una tienda Señor Porque el Señor Me mostró una tienda Me dijo Alguien está orando Dale la oportunidad Esa tienda Se va a abrir Levanta tu manito Ahora sí Señor Toca Señor Toca Señor A las dos Prepárese Y a las tres Grítelo Por el De Dios Ahí Señor Toca 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 Espíritu Santo Llena En el nombre En el nombre de Jesús Se va toda enfermedad Todo espíritu inmundo Del diablo Ahora se va de tu vida Échelo Échelo de su vida Échelo de su familia Échelo de su hogar Échelo de su cuerpo En el nombre de Jesús Ahora Ahora eres libre 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 En el nombre de Jesús Y se va Todo demonio Toda enfermedad Toda pobreza Ahora se seca En el nombre de Jesús Se va en el nombre de Jesús Échelo de su vida Échelo Échelo de sus hijos Fuera diablo Te secas Te vas En el nombre de Jesús Ahora diga Soy sano Soy sano Diga Soy sano Soy libre Soy bendecido A ver Levante su manito Pues diga Soy libre Soy sano Soy bendecido Gracias Espíritu Santo Tengo vida eterna Diga Tengo vida eterna Y mi familia y yo Nos vamos En el rapto glorioso De la iglesia Gracias Espíritu Santo A ver A ver Levante su mano Alta al cielo Todos los que han sido libres Todos los que han sido bendecidos En esta mañana Levante su mano Y dale un fuerte Y poderoso aplauso Al Señor Oh santo Más fuerte ese aplauso Santo eres Jesús Hermanos Que Dios los bendiga A ver Sonríase pues hermano Lo hemos pisado grave Hoy día el diablo Lo hemos sacudido ¿Sabes cómo lo hemos sacudido? Lo hemos sacudido De tal manera Que ha soltado Todo lo que te ha robado Y te va a devolver El doble ¿Cuántos lo creen? Diga yo lo creo Señor Está hecho Gracias Jesús Mis amados Que el Señor Les bendiga En esta semana Que el Señor Les multiplique Que el Señor Les dé grandemente Su entrada Su salida Que el Señor Los guarde Los cuide siempre Y nos vemos El martes Y el jueves Aquí en la iglesia En la semana Paz de Dios Mis amaditos Paz de Dios Muchas bendiciones